¡Ey! 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 Arriba Tahuac, San Jotitán, Topilejo, Cochín de Frexta, Nicolás Contreras ¡Y Santa María hasta Huacqueco, pa! ¡Uuuh! ¡Y! 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 ¡La Super Corona! ¡Ey! 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 Arama legendes, Santiago Acagua Tetequi, arriba visitacion ya! Y de Mazatrón para los dos Llorando a José, Mexicali y arriba a Tijuana Raza Y ahí le va como les a patear la raza, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Colipa, Zacatecas, Agua Caliente Y ahí le va para Mis Vales de Guanajuato y arriba de Ajo Y es la batonda Dice que las palabras se las lleva el viento Los hechos son los que hablan Y si vienen con el sello de empresa de la Listaquilla ¡Ahora le cumplimos! ¡Venga fluso! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡El aplauso! Ahí están los grandes amigos de Guajuapan Ahí está el señor Mario Hoy que encabeza la empresa de la Listaquilla Hoy milagros amigos en coordinación de los amigos del camino Ahí van a cabo esa gran pieza Amigo Mario ¿Alguien más que quiere que nos acompañe? ¿Alguien más que quiere que nos acompañe? Profesor, profesor Ignacio Queremos pedirle por favor, profe Ignacio No hubiera sido posible El llegar a este gran evento, a este día A este gran programa que el chuvoso jugara Y en el apoyo del profe Ignacio Y el aplauso ¡Venga fuerte! ¡El aplauso raza! ¡El aplauso que se escuche! Porque hoy milagros son los restos ¡Hoy! Ahí está lo prometido Ahí está cumpliéndole Ahí está hermosísima gente Ahí estamos ¿Alguien más? Ah, ¿dónde le está? ¡Vente a ser! ¿Dónde está? ¡Sí, Coloma! ¡Sí! Y viene malita ¡Viene malita! Por ahí Yo no sé Pero a usarlo Cuando metan los ojos No sé dónde ¿Quién sabe? Ahí está ¡Vamos a ver! Ahí está ¡Dies izquierda! Ya te volviste Ahora sí ya saliste del coche ¿Viene la telemaza? ¿Viene la telemaza? Ahí está Vengan los señores Para poder arrendar esta noche De gran emoción Y yo les pido De la manera más humilde A todos y cada uno De los presentes De los acompañados Vivas con nosotros Este sano espectáculo Y amados C. Jaipeo El que te habla Es tu hijo El jinete El hombre que no te pide Favores especiales Más tampoco te pide Le toque un toro Que no sea posible levantar Lo único que te pide Le des el balón La agilidad Ahí estamos Ahí estamos Los homens colores Como vengan los viejos Lo quewaitá De cerca El cheldo Recruindo Para la vida De acuerdo Los homens Independes Resumes Resets Ahí estamos Eneno Y el登録 Hay que estar Eneno Que no Hay que estar ¡Fiquivo! ¡Fiquivo! ¡Fuint SP! ¡Fiquivo! Eh Ofica Que no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche está fría, pero aquí hierve la sangre. Denme el aplauso, otra viana para la selección calisciense. Ahí está el hombre calipático. Ahí está el hombre. El primero, el primero, el otro riezo. Ese es el primero, el primero, el primero, el otro riezo. La chica roca, bríndale por ahí la pared. Aguánteselo. Ahí está acá por la primera. Vamos, jueves, toco la segunda. Compris con nuestra cuerda. Ahora que metta la mano. ¡Adiós, guiette! ¡Adiós, guiette! ¡Adiós, guiette! ¡Es! ¡Hemme, un guiette! ¡Adiós, guiette! ¡Hola, papáles! ¡No, guiette! ¡No, guiette! ¡Ista con tu cuerpo, llena por elує! ¡Luego a todos los bravos! ¡¡No se escuchen todos los bravos! ¡No se escuchen todos los bravos! ¡Mμοjen y mexicanos, el brujón, exámenos los bravos! ¡Luego a todos los bravos, en su vida! ¡No ha hecho su grado, aquí se agarró! ¡Luego a todos los bravos, viena el mosquito! ¡Listo! ¡Bien apuntado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una noche fría! ¡Una noche que corre aire completamente! ¡Estamos en la temporada! ¡Ven a mirarles amigos! ¡Por allá les pedimos! ¡Por allá manteniendo por ahí el orden no de abierta! ¡Ven los botes allá los que alquilete! ¡Ahí estamos! ¡Es el cabo! ¡Ahí está! ¡De selección caliciense! ¡Y por allá invita a Don Fausto! ¡Por allá a las personas que quieren tomarse la foto para ir rapidito! ¡Los pequeñines! ¡Por ahí está ese toro! ¡Ahí estamos checando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Listo! ¡Bien apuntado! ¡Bien apuntado! ¡Felic não! ¡Y cálculo! ¡Todos a condena! ¡Todos a condena! ¡Todos a condena no! ¡Aquí está! ¡ Salut a mis amigos! ¡Gracias! ¡Pod los que queden! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!